El registro del libro Por ejemplo, yo ahora estoy escribiendo otro Me gustaría, y bueno, un conocido ya me dijo Que era recomendable que lo registrara ¿Dónde se registra? A ver, el registro, hay dos tipos de registro Pero el más sencillo y que es válido Es el ICBN El ICBN es el número que hay detrás de los libros Con el código de barras Y eso, si quieres, cuando acabemos Me mandáis un mail y os paso un link Donde yo os lo cuento tranquilamente Porque eso es como bastante información Pero cualquier persona que escribe un libro Puede registrar su propio libro Sin necesidad de una editorial ¿Vale? Y tiene ese número Y con ese número ya tienes la obra registrada Con el título, el autor Y el año que lo publicas Con lo cual, cualquier cosa que se haga A partir de ese momento Y hay un registro previo Que dice que eso es Tú eres la titular Tú eres la que tiene los derechos de esa obra Hay otro registro Mucho más complicado Que registrar toda la obra Pero eso yo no lo recomiendo No es necesario Creo que solo con el registro del ICBN Es suficiente Pero hay mucha gente Que prefiere hacer ambos Para estar más tranquilos Pero en realidad Con un registro del ICBN En la obra ya queda registrada Y es muy sencillo Es una cosa muy sencilla No tiene Eso se paga un dinero No me acuerdo cuánto es Y te dan el número Y ya está Nada más Gracias Y para hacerlo Tienes que ir al registro De la propiedad De tu Intelectual Intelectual El registro de propiedad intelectual Es el otro registro Que es una cosa como más labiosa Más larga Pero para quien quiere registrar La obra completa Con todo el texto Con Lo que hago Sí, sí Mucha gente lo hace Pero vamos Que sepáis Que solo con el registro del ICBN Con el ICBN Se envían cuatro ejemplares A depósito legal Y con ese ya Los libros ya están registrados Todo el texto Toda la autoría del autor Y todo Cualquier uso que se hiciera De cualquier parte del texto Ya ese registro ya os cubre O sea, ya Ya os defiende ¿Vale? Las probabilidades De que alguien Coja un texto Y lo manipule Y tal Son muy pequeñas Entonces al final Es mucho más sencillo Hacerlo así Pero hay mucha gente Que prefiere hacer también El registro de propiedad intelectual Y se puede hacer Sin ningún problema De hecho se recomienda Una pregunta Tengo entendido De que se lleva Tengo entendido De que se lleva De que se lleva Se lleva mucho Lo de autoedición Autopublicación En plataformas Como Lulú O Kuboq O cualquier O cualquier otra plataforma Sí, sí Es una corriente Muy grande O sea, nosotros Nosotros Trabajamos Por un lado Hay muchos tipos De autoedición Digámoslo así Entonces De autoedición Hay muchos tipos Y lo único Que os recomiendo Es que tengáis cuidado Con cuál plataforma Lo hagáis Si os decidís Un poco Por esa vía Porque hay malas experiencias Entonces es muy importante Pues que ahí Tengáis Un poco El control Sobre vuestra obra Pero ahora mismo Es una manera Muy fácil Porque los sistemas De impresión Digitales Permiten que Sea relativamente Barato El problema De estas Empresas Muchas veces Es que el producto Que te dan El objeto final No tiene muchas calidades Y no hay un trabajo Editorial detrás De corrección Ni de elaboración Ni de diseño Etcétera Entonces Muchas veces Al final Es más interesante Hacer una autoedición Completamente Una autoedición Sin necesidad De ninguna De estas empresas Una autoedición real Es Que tú te lo has hecho todo Estos libros Que os enseñé antes Son autoediciones Que no hay ninguna Empresa detrás Esa es la diferencia ¿Vale? Una autoedición Puedes hacer tú sola María Guadalupe En tu casa Haciéndote el libro Eso es una autoedición Y no Y ahí no hay ninguna empresa Las empresas Que has mencionado Como las otras Que hemos hablado Pues Ellos Te dan facilidades Porque te dan Muchos servicios Obviamente Pero también Tienen otras cosas En contra Entonces al final Hay que valorar Pues los pros y los contras Depende un poco El objetivo de cada uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!